Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad Catalina trae un vestido espectacular, muy chiquito, rosa y ahora hay que dárlela, bienvenidos todos de pie para Catalina por favor Catalina, fíjate, un aplauso, no quiere salir, un aplauso por favor ¡Gracias por ver el video! Muchísimos, muchísimos mil y mil gracias por estar aquí con nosotros Como dijo María Fernanda, gracias por esperar tantas horas para compartir con nosotros un ratito de su tiempo ¡Mua! ¡Bienvenidos a todos mis gracias a todos ¿Sabemos cuáles fueron las primeras impresiones de esa ciudad de Chicago? ¿Desde los no? ¡Wow! Desde que la vimos hasta el avión, nos encantó Es mi primera vez y no sé si es la primera vez de mis compañeros en Chicago, creo que sí Y estamos realmente fascinados con Chicago Son muchas enécdotas que... Una escena de caí, casi me tocó su pie y me tocó su pie en el hospital, pero aquí estoy ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Y con cuál fue tu anécdota ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Son preguntas que el público excluyó? A mí cada vez que me llegaba un libreto nuevo y yo leía lo que me tocaba hacer ¡Gracias a Dios! 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 Con mi flaquita, con mi mamá ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! La verdad hay muchas, pero yo creo que cuando encuentro a Alveiro con mi mamá es una escena increíble ¿Qué podemos esperar María Fernanda en los próximos capítulos? ¡Gracias a Dios! 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 La transformación total de la diabla Ahora sí se le va a salir la diabla por todas partes Porque antes era algo de él, era muy amiga de Catalina Para arriba y para abajo, le daba consejos, buenos consejos ¡Buenisimos, verdad? pero ahora esta mujer sacó las uñas definitivamente pero bueno, como les digo era algo así inteligente, el paseo tenía que llevarse la mejor bajada ¿quién es? Dios, este niño perdonacita 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 Así me han amatado Por ahí Yo eres simple, yo me gusta como eres Tu gran belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Ay mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira y daría lo que fuera Por poderte amar Mira no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Sin ellas no hay paraíso De verdad No me lo pidas jamás No me lo pidas jamás Yo solo tuyo Yo solo tuyo mi amor Porque un hombre que ama A muchas mujeres A ninguna tiene Y no vuelvas a tocar mi puerta jamás Mi corazón no te quiere ya más Yo no quiero ya nada Contigo fue una noche apasionada Nada más Y no vuelvas a tocar mi puerta jamás Mi corazón no te quiere ya más Mi corazón no te quiere ya más No lo quiero ya nada Contigo fue una noche apasionada Nada más Quiero volar en acción particular Tú me vas a llevar ¿Qué me vas a encontrar? Dame tu celular No me vas a olvidar No me quiero antojar Quiero ya disfrutar Muéstrame tu amor Cómprame un reloj Yo te doy mi amor Dame lo mejor Muéstrame tu amor Cómprame un avión Yo te doy mi amor Ponle tú el valor Muéstrame tu amor Cómprame un reloj Yo te doy mi amor Dame lo mejor Muéstrame tu amor Cómprame un avión Yo te doy mi amor Ponle tú el valor Quiero volar En acción particular Tú me vas a llevar, que me vas a comprar Dame tu celular, no me vas a olvidar No me quiero antojar, quiero ya disfrutar Olvida lo que fuiste, empieza el nuevo día Lo poco que tuviste, se queda en otra vida El pasado se se olvida, logrando lo que sueñas Es la nueva vida que tú puedes comprar Las que están conmigo, tienen que ser bellas Y a cambio, todo lo que quieran Su belleza, aunque me cueste Hoy será mía, hoy será mía Hoy el paraíso puede estar entre tus manos Si las tienes grandes, todo puede ser contado O solo el infierno puede estar en tu pasado Será la escogida para estar entre sus brazos Tú eres mía Si las tienes grandes Cuéntame, cuéntame Piensa en lo que eres, ya viene el futuro Y si no te mueves, no te quedas con los duros Deja todo atrás, olvida lo demás Es la nueva vida que tú puedes comprar Las que están conmigo, tienen que ser bellas Y a cambio, todo lo que quieran